Antares Danza Contemporánea Compañía independiente radicada en Hermosillo, Sonora Se ha dedicado durante 30 años a indagar en las pasiones y en la animalidad del alma humana Para trasladar sus hallazgos al escenario De la mano de su director y fundador, Miguel Mancilla Compañía fundada en 1997 en Monterrey, Nuevo León Bajo la dirección artística y coreográfica de Jaime Sierra y Brisa Escobedo La obra de la compañía se caracteriza por un natural impulso a precipitar soluciones formales Y a no demorarse excesivamente en los desarrollos Lo que los convierte en acertados dramaturgos y coreógrafos de piezas cortas Con un apreciable dominio técnico Contempo Danza Compañía independiente de danza contemporánea fundada por Cecilia Lugo en 1986 Desde su primera presentación en México en el Teatro de la Ciudad Ha trabajado ininterrumpidamente presentándose en los mejores foros de la República Mexicana En el extranjero ha sido invitada para presentar su trabajo en los festivales artísticos más importantes del mundo En Alemania, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, Argentina y República Checa Calilamos en eloko de la Prominiments de la Camila download La Palma de la Facultad de la Ciudad de la Camila Yo Zusacventos